Saludos Shabots Youtuberos, les habla el weón que sube vídeos cuando quiere, el grandioso Deferd Misanin Black Rod Shooter. Y bueno, que mejor forma de iniciar este 2015, si, XD, que empezando opinando sobre lo que fue el primer pago por evento de la WWE, Royal Rumble 2015, y que mejor criticando lo que fue la batalla de 30 weones por el combate titular de Warstlemania 31. Ok ok, más que nada este Royal Rumble si que dejó mucho que desear, tanto en la calidad de las luchas, como en la escenografía del evento. Uno se podría confundir si está viendo Raw, o era Royal Rumble, la escenografía ahora si que me dejó con muy mal sabor de boca, y no solo en Royal Rumble, sino en todos los eventos, salvo los de Warstlemania, ya que todos usan el mismo escenario de SmackDown y Raw. Ya no los hacen tan variados como los años anteriores, que eso si eran grandiosos. Para muchos y claro, lo rescatable de Royal Rumble fue la triple amenaza por el campeonato mundial pesado de la WWE, entre el jodedor Brock Lesnar, el Pokémon Juliao de John Cena, y el traicionero del ex grupo de SHIELD, Mega Ryo, que diga Mr. Money in the Bank, Seth Rollins. Claramente esta fue una buena lucha en la que cada uno impresionaba en cada ataque, pero al parecer el que más resaltó por sus movimientos fue Seth Rollins, aplicando un codazo biónico al Lesnar que estaba ahueando en la mesa de comentaristas. Pero ya ustedes vieron la lucha y como terminó, a mi parecer de buena forma, ya que al final quisiera decir como es que que se llevará para mi, el evento estelar de Warstlemania. Ahora ha llegado de tirarle mierda. Mejor dicho mi opinión sobre la batalla real. Primero vamos por Oden, para mi, no me gustan que al principio sean eliminados cada superestrella de forma muy rápida, y eso que Bray Wyatt era el entre comillas, dominante. Ni siquiera Zack Ryder, que por fin ha regresado ja, fuera echado después de atacar al Barbón. Pero bueno, algo parecido pasó en la edición del 2010 con el Pongeto. También ya no hay regresos sorprendentes, como lo que pasó con Edge, que esa si fue de mi agrado. Y así se fueron hasta que llega al que antes querían que ganara la batalla del año pasado, el Roman Reigns. Y ya saben lo que ocurrió. Y ahora que la WWE lo hace ganador, ya saben, el abucheo de los fanboys, ya que esto comenzó cuando eliminan a su chivo favorito y ya sobrevalorado Daniel Bayan. ¿Quién entiende a los fanboys? Pues son eso, fanboys llorones. Si notaron igual, hubo un momento en que el público coreaba a Sunset J.Punk, no, a CienPunk, CienPunk. Y bueno, ya es caso perdido que regrese a la empresa, así que mejor olvídenlo. Ni siquiera la roca que fue a salvar a su primo, calmó a los fans que seguían abucheando. Joder es que si que los creativos la cagan más y más, si saben que los fanboys se arderían si sacan al chivo, ¿por qué lo hacen? Debieron dejar que al final solo estuvieran el chivo, Dean Ambrose, que para mi opinión personal debió ser el ganador, Roman Reigns, Dolph Ziggler, que debió estar más tiempo, a KD Spoon 211 Plus, o al Big Show. Para que entre los demás los eliminen a estos dos, y al final chingón quedará Dean Ambrose y Daniel, y así ustedes, le den el final. Desde el 2013 la batalla real me ha decepcionado mucho, ¿qué pasó con Cena, que ganó en ese año? Solo para repetir esa lucha con la roca loca que ya saben cómo acabó, la del año pasado con Batista, que la empresa debió no anunciarlo, que haría su regreso hasta la batalla real, para que así no hubiera salido tan abucheado. Después de entrar Rey Mysterio, los abucheos porque querían ver a su chivo, y eso causó lo del evento estelar del año pasado, que ya saben cómo acabó. Y ahora que Roman gana, lo rechazan. Si que la WWE es todo un troll. Bien había dicho Cien Ponk en una entrevista, que la WWE solo favorece a los sobrevalorados. Yo quisiera que la lucha entre Brock Lesnar y Roman Reigns, gane quien gane, llegue Z a cambiar su maletín y así sea el nuevo campeón, si que sería lo mejor para los negocios, y así se calmen esos fanboys. Pero bueno ya veremos cómo se va desarrollando los storylines de la cañada. Le doy a la batalla real 2 estrellas de un máximo de 5. Y si sigue Vince con sus mamadas, mejor me compro cosas de MLP, que diga X-Men LOL. Y esto ha llegado a su fin, gracias por su tiempo y a aquellos que quieran más videos, esperen que de a poco a poco salgan más material, ya parezco Brock Lesnar que solo sale cuando quiere. Y antes de irme, le ven futuro a este evento. Nos vemos compis en otro video.